¿Qué les parece si empezamos con Monique? ¿Primero la dama? Sí, primero la dama. John, vente para acá. ¿Over there? Sí, por favor. Ahí está el primer tiro de Monique. Se prepara. Lo lanza. ¡Ah, sí! ¡Consigue el primer punto! Punto para Monique. Por favor, John. Es el turno de John. Sí. Escoge el azul para lanzar. Ahí se prepara como un buen profesional. A mí se me hace que sí juega esto en la playa. ¡Sí, señores! ¡Tres puntos está adentro! Ahí está Platanito. Está muy concentrado. ¡Se pasó! Es el turno de Monique. Vamos, Monique. Y aquí es un punto. El público está apoyando a Monique. 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 Y sus compañeros también le gritan. Parece que sí. Parece que sí. ¡Sí! ¡Es un punto! ¡Oh, sí! La balansea. ¡Oh! Sí, sí, sí. Otro punto. ¡Cuatro puntos! En cambio, Platanito, cero puntos. Como siempre, rezagado. ¡Córtale! ¿Qué? Quiero decir que este tiro se lo digo con mucho cariño a Monique. ¡Ay! Como todo un caballero resultó este payaso. A ver. José, que está dedicado, ¿eh? ¡Oh! ¡Se le fue! ¡Se le pasó! ¡Ah! ¡Córtale! Ahora sí que Lafayette. Lafayette. ¡Exactamente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es el turno de Monique? ¿Monique? ¿Monique? ¿Sí? ¡Oh, I'm more racist! ¡Venga, Monique! ¡Monique! 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 Todavía puede ganar Monique, si logren saltarla. Hasta ahora tiene dos puntos. ¡Oh! ¡FREE FIVE! ¿Qué pasó a mí? ¡Sí! ¡Está en el dos! ¡Sí! ¡Cinco puntos! ¡Lleva muy bien! ¡Jones! ¡Oh, oh, oh! Vamos a ver qué suerte tiene, ¿Jones? ¡Bien, Monique! ¡You got five! ¿What do I have four? ¡Segamos bien difícil! ¿What do I have, cuatro? ¡Sí! ¿Tiene cuatro? ¡All right! ¡Oh! ¡The pressure's on! ¡Contra cinco de Monique! ¡The pressure's on! ¡What's gonna happen? ¡Ay! ¡Es un punto! ¡Oh, one point! ¡Cinco! ¡It's time! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están empatados! ¡Entonces! ¿Qué les parece, Marte? ¡Sí, pero vamos a darles una herradura a cada uno! ¡Sale! ¡I'll break the tie! ¡Uh oh! ¡Una roja y una azul! ¡Listos! ¡At the same time! ¡Al mismo tiempo! ¡Contamos una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Están bien ponidos! ¡Bien! 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 ¡Bien!